Este, estoy casi seguro de que Cabeza de Vaca va a ser un gobernador igual que el del PRI, en todo sentido. El que se acaba de ir, y o como Eugenio, o como Yarrington, es lo mismo, Cabeza de Vaca es igual que los del PRI, es lo mismo el PRI que el PAN. Bueno, Cabeza de Vaca está en la gubernatura, porque hicieron un acuerdo arriba, y lo apoyó Peña, lo apoyó Chong, secretario de Gobernación. ¿Qué evidencias tiene de esos acuerdos? De que le dieron muchísimo dinero para compra de votos, o no vieron ustedes aquí la compra del voto. ¿No compraron votos aquí en Tamaulipas? Sí. Bueno, vámonos, vámonos.